En Noticias Caracol también estamos del lado de la gente en el Valle del Cauca. Vamos a ir a Palmira con Eduardo Manzano que nos tiene mucha más información sobre una ofensiva contra vendedores de drogas. Eduardo Manzano nos cuenta además por qué tiene puesto ese tapabocas. Eduardo, adelante. Hola Juan Diego, muy buenos días. Pues porque en este momento están demoliendo una vivienda. Este es el barrio Las Delicias, es una zona de tolerancia aquí en el municipio de Palmira. Y esa vivienda que están demoliendo era una casa donde se vendían alucinógenos. Se hicieron varios operativos de las autoridades allí. Se decomisó un material de guerra, se decomisaron 37 granadas de 40 milímetros, un lanzagranadas y también fueron capturadas 10 personas. Fabio Mejía es el secretario de gobierno del municipio de Palmira y nos va a contar cuál es el objetivo que ustedes tienen con la destrucción de estos inmuebles. ¿Por qué lo hacen? Gracias, muy amable. Esto es una instrucción del doctor Jairo Orte Casamoní, nuestro alcalde, cumpliendo el segundo eje del Plan Integral de Seguridad y Convivencia, que consiste en la parte situacional. La parte situacional es tener los escenarios, parte paisajística y medio ambiente, muy bien tenida para que disuadas el delito. ¿Qué se va a hacer aquí? Sí, allí es una atracción para los inversionistas, para que puedan comprar ese inmueble ya una vez derribado y tenga unas buenas condiciones donde la delincuencia no está cometiendo el expuesto y consumo de sustancias psicoactivas. Muy bien, en este momento es una maquinaria pesada la que está trabajando allí desde muy temprano, desde las 5 de la mañana están derrumbando las paredes de esta casa. Es una casa bastante grande y como esta pues ya han sido derribadas 4, se espera llegar a 10 aproximadamente en lo que queda de este año aquí en el municipio de Palmira. En otras noticias les contamos también que en el municipio de Buga se presentó un hecho en el barrio María Luisa de la Espada en el que un hombre atacó a su ex compañera sentimental que había terminado con él hace ya algunos días. Este hombre fue identificado como Wilson Gómez Arias, le causó varias heridas con arma blanca a esta mujer que se encuentra hospitalizada y en una reacción que tuvo la comunidad de este sector también lo agredió a él con arma blanca, le causaron heridas muy graves y en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y está en este momento capturado por las autoridades. Dos noticias para finalizar la información en el suroccidente del país. La primera tiene que ver con un convenio que se firma hoy entre la Contraloría de Cali y la Superintendencia de Servicios Públicos para vigilar la prestación de los servicios públicos en la capital del Valle del Cauca y la otra es que este municipio, Palmira, donde nos encontramos hoy pues fue objeto de un premio internacional en los Estados Unidos, el premio por práctica innovadora del hemisferio debido a la recuperación del espacio público con la salida de 373 vendedores ambulantes que pasaron a un centro comercial. Con las historias y las noticias del Valle del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.